Bueno, debido a la pandemia que azota el mundo, por el coronavirus, el señor obispo Monseñor Mario del Valle Moronta pidió que en los frentes de las casas se tuviese la imagen del Santo Cristo de la Grita. Bueno, nosotros pues hicimos caso a esa obediencia de que se colocara el rostro sereno del Santo Cristo y acá donde la ventana de mi casa, la casa de mi mamá, de la familia Guerrero Molina, estaba el Cristo pintado en óleo, muy bello por cierto, y debido a la misma situación, creo yo, personas inescrupulosas se llevaron el cuadro del Santo Cristo. Entonces pedimos por favor a las personas que hicieron este daño, porque podríamos decir no tienen temor a Dios, por favor devolverlo, porque ya sabemos quiénes son las personas que tienen. Entonces para que no pasen mayor pena o algún mal rato, pedimos que por favor lo devuelvan lo más pronto posible. Gracias.